Bien, apelando a la garra crema, Universitario derrotó al campeón de la Copa Sudamericana y también al campeón de Ecuador. Hablamos de Liga Deportiva de Quito, en un partido que tuvo un tiempo para acá de escuadra. Acá la primera acción de peligro. Vemos a segundo Porto Carrero teniendo una disputa con José Quintero. Luego el balón para Edison Flores y aparece José del Tunche Rivera, quien sería el gran protagonista de la noche. Acá la primera celebración que detonaba el grito de las 60.000 almas presentes en el Monumental. Sin embargo, el VAR analizaba la jugada y veía un contacto que existió. Y el VAR, por esta acción, anulaba la conquista. Golpe anímico durísimo para el cuadro crema, pues dos minutos después se daría esta acción que terminaría en el gol de Leonel Quiñones. Hay que señalar que Universitario ha tenido a lo largo del año un gran desempeño en defensa. Pero acá muchos jugadores ocupando la misma demarcación, dejando un espacio con ventaja para Quiñones por izquierda para marcar. Así el 1 a 0 en el complemento. Aparece Pérez Guedes y José del Tunche Rivera tendría una jornada épica. Se van a escribir crónicas el día de hoy acerca del Tunche. Intercambio de roles entre Polo y Pérez Guedes. Y como dice el manual, de cabeza contra el piso vencía la resistencia del golero Alexander Domínguez. Y luego aparecería esta acción Jairo Concha con el intento del pase entre líneas. Un equipo universitario muy dogmático con una presión alta hasta con siete jugadores en el campo rival forzando el error de la saga de LDU. Y de esta manera José Rivera marcaba el 2 a 1 detonando la fiesta en el Monumental. Cuando quiera, señor director, después de esta repetición escuchemos a los protagonistas. Es una noche soñada que el jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles. Creo que es algo muy bonito en mi carrera que me está pasando. ¿Y pudo ser tres? Pero son dos los que cuentan y nada, lo importante es que se ganó, se sumó de a tres. Es un equipo muy fuerte, un equipo campeón, que ha campeonado el año pasado. Pero hoy se mostró de que estamos hechos como equipo. Sumamos de a tres, que es lo más importante. Y ahora, con los pies en la tierra, vamos a seguir trabajando. Y ahora a ver el partido que se nos viene en la liga. ¿Cuál es una motivación contra la selección? Claro, tengo que seguir trabajando para eso. La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí. Quiero que el profesor me vuelva a tomar en cuenta. Y para eso solo me queda trabajar y demostrar en campo mi trabajo. Son detalles, las partidas de Copa son detalles. Justo, a veces va a ser justo, a veces no va a ser. Tenemos que dar lo mejor y como dije, rescato la rebeldía que tuvo. Porque estando abajo en partida de Copa es sumamente difícil. Con un rival difícil que nos vino a jugar de igual a igual. Es el último campeón de la sudamericana. Y bueno, tuvimos nuestras ocasiones y la pudimos concretar. Yo he nacido aquí, entonces siempre el empuje de la hinchada, siempre te da esa rebeldía, ese punto más que quiere un jugador. Y innovarte de ganas para voltear un resultado, para seguir tratando de dar lo mejor. Es muy importante, era muy, muy importante para nosotros, porque también lo habíamos tomado como un reto, como grupo. Si bien el año pasado sentimos que también hicimos una muy buena competencia internacional, compitiendo contra grandes rivales, hoy día no fue la excepción. Más allá de haber ganado, siento que estuvimos a la altura y competimos a un alto nivel. Bien, Universitario prolonga su invicto en todo el 2024, 10 partidos jugados y tiene una imbatibilidad incluso en Copa Libertadores. Las próximas dos fechas que tendrán el certamen continental serán como visitante, arrancando el próximo miércoles ante Junior en Colombia y luego frente a Botafogo en Brasil. En el año del centenario, Universitario debutó en Copa Libertadores con una remontada épica, como manda el legado crema, con la garra.